La idea nació desde las raíces boyacenses de mis abuelos, desde 1987, en promedio 34 años. Han pasado generaciones, han venido los abuelos, los jóvenes, ahorita los niños. La sopa, las arepas y la naquina. Es el producto más antiguo y el más reconocido del restaurante. Tradicionalmente también nos visitan en las localidades aledañas. La tradición de mi padre, como en Boyacón, nos enseñó a ser muy honestos y amar la cocina. Este trabajo por él, por sus enseñanzas, y hoy en día es lo que más le gusta hacer. En este momento estamos en la Biblioteca Comunitaria y Popular Eureka, ubicada en la Plaza Mercado San Benito. Es un espacio de encuentro donde las personas y las familias que están afiliadas a la biblioteca comparten sus saberes, sabores, con los vivanderos de las plazas de mercado, dado desde los mismos proyectos comunitarios. Somos la huerta urbana Chivizaí. Este es un lugar con una gran variedad de plantas medicinales, alimenticias, variedades de fríjoles nativos, de papas nativas. Habitantes aquí del sector de la localidad de Tunjuelito no conocen dónde estamos. Tenemos el fuego, el fuego es el que nos reúne. Y nosotros nos reunimos en torno al alimento. Es el humedal, la libélula, complejo de humedales del Tunjuelito. La importancia de este ecosistema es que es un pulmón para la localidad, sino también para toda Bogotá. Es un espacio que hace más de 20 años era un botadero de escombros. Hoy en día se recrean diferentes formas de vida en el territorio. Por ser un humedal que queda al sur, que colinde con las periferias, es un lugar poco conocido. Aquí vienen las familias, vienen también abuelitos, vienen niños a recrearse de los colegios de los alrededores, a hacer recorridos acá al humedal. Es también un lugar muy tranquilo.